La mañana de este viernes, uno de los vehículos de la comitiva que acompañaban a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo tuvo un accidente en la carretera Monclova-Coahuila, incidente que dejó varios lesionados y una persona del otro vehículo que murió. Los primeros reportes señalan que al ser informada del percance vehicular, la candidata electa detuvo su vehículo en el que viajaba y se bajó a conocer el estado de sus colaboradores. Giró instrucciones para que los atendieran, quienes minutos más tarde fueron atendidos por equipos de emergencia municipales y estatales. El incidente se registró cuando la virtual presidenta electa viajaba a la presentación del programa de justicia para la pasta de conchos, en el que acompañaría a un evento al presidente Andrés Manuel López Obrador, con familiares de los mineros fallecidos. Asimismo, reportes indican que la unidad en la que viajaba parte de la comitiva de la presidenta electa chocó contra un vehículo en la carretera Monclova-Candela, en el libramiento Eliseo-Mendoza, y se reportó la muerte de una mujer adulta mayor, que viajaba en el automóvil contra en el que se impactó la camioneta del personal de avanzada. A través de una tarjeta informativa, el equipo de comunicación de Claudia Sheinbaum comentó, Lamentamos profundamente que en el otro vehículo falleciera una persona. También precisaron que quienes viajaban en los dos vehículos impactados se les está dando atención por parte del gobierno federal, estatal y propio equipo de la doctora Sheinbaum. Además, se mencionó que son cuatro escoltas lesionados, los cuales fueron llevados en un principio a clínicas particulares y posteriormente fueron llevados por helicóptero a la Ciudad de México.